Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos ante un vinazo italiano. Se trata de un guiodo, el guiodo La Quinta. Es un vino tinto de la denominación de origen Toscana. Es un super Toscano, nos llaman, ¿no? Es ese tipo de vino tan famoso de esa denominación de origen. Es un vino de una producción muy bajita, tan solo 10.000 botellas, y es un monobarital de uvas angiovese, con un 14% de alcohol. Leemos que Carlo Ferrini es posiblemente el enólogo italiano más famoso en la actualidad, que ha pasado los últimos 30 años estableciendo su reputación como uno de los mejores enólogos y consultores en Italia y en realidad en el mundo. El guiodo, dice que Carlo Ferrini, reconoce que es la obra de su vida, ¿no? Un año después de su primera cosecha, en el 2009, Carlo recibió otro vino de 100 puntos, el guiodo Brunello 2010, y después de años de construir y mejorar la reputación de algunas de las propiedades más establecidas en Italia, pues el mismo Carlo Ferrini había construido su propia propiedad. En este caso, este joven Sangiovese probablemente se hubiera convertido en un Brunello, se hubiera convertido, vamos, si el consorcio de Brunello no hubiera limitado la producción de Carlo. En fin, este es el hombre detrás de muchos vinos italianos famosos, ¿no? Incluidos los 100 puntos del Casanova Ineri 2006, del Cerretalto Brunello di Montalcino, del Masei, Petróleo, Talenti, bueno, en fin, tantos otros, ¿no? Este vino en concreto, pues bueno, envejece durante 12 meses en barricas de roble de 500 y 1.200 litros, y proviene del quinto viñedo que se plantó en Montalcino, o sea, es un vino de lo más curioso, ¿no? De ahí su nombre, en italiano la quinta significa el quinto, ¿eh? Un vino, pues que, vamos, está muy impuntuado por las guías y vamos a ver, vamos a ver, ya nos cuenta. Hemos abierto la botella hace aproximadamente una horita, lo hemos dejado que respirase, lo hemos metido un poquito en la nevera y lo tenemos a 17 grados para la valoración. El tapón, pues muy bien, es un tapón bastante largo, compacto, y en este caso, pues estaba tintado en algunas zonas como 3 o 4 milímetros, ¿eh? No más, ¿eh? Bueno, es un 2019, vino con 4 añitos, vamos a ver qué nos depara. Vayamos con la fase visual. Es un vino de capa media, ¿eh? No es excesivamente opaco. Es de un color rojo cereza, ¿eh? Con un... El ribete es bastante amplio, ¿eh? Es un ribete amplio en tonalidades... Yéndose ya hacia los teja, ¿eh? Es una tonalidad, yo diría, entre rojiz o anaranjado ya, ¿eh? En tonos obres, es la definición. Y bueno, vamos a darle un par de veneos, a ver qué nos cuenta de lágrima. Pues sí, tiene una... La lágrima es más bien escasa, ¿eh? Es gruesa, pero bastante rápida, ¿eh? Y transparente en este caso. Bueno, el color no es ninguna cosa que lo jugáis, pero bueno, podríamos poner un 88, ¿eh? Está bien. Bien, vayamos con la fase olfativa. ¡Wow! Un vino potente, ¿eh? En primera instancia, pues lo que percibimos son unos tostados bastante cañeros, ¿eh? O sea, es un vino con la madera muy, 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 muy clara, ¿no? De entrada. O sea, quitar. Ahora, se percibe como licoroso. Hay unas otras de guinda al licor bastante claras, junto con unos perfumes frutales, ¿eh? También muy, 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 muy potentes. En este caso, percibimos como una mermelada de círula negra o similar. Se percibe de un puntito ahumado, bastante claro. Quizás algún perfil medio balsámico, ¿eh? Como de eucalipto ventolado. Muy rico. Esas notas ahumadas incluso nos están recordando un poquito también como al tabaco habano, ¿eh? Hay notas como de tabaco bastante claras. Por supuesto, pues un perfil amaderado con el roble, con el roble muy presente, como hemos dicho, es lo primero que se ha percibido esos tostaditos. Bien, muy bien en nariz, me ha gustado ello. Podría, pues, por lo menos un... yo pienso que un 93 en nariz, ¿eh? Vayamos con la fase gustativa. Amigos, qué elegancia el vino, ¿eh? Tiene una gran amplitud en boca, una acidez controlada, ¿eh? Pero ahí está. Pero de una amabilidad brutal. El paso por boca es de lo más amable, aunque la licorosidad poco a poco va apareciendo, ¿eh? Con un tanino realmente muy dulcecito y del tipo ave fénix, ¿eh? Poquito a poquito, pues, junto con el punto licoroso, tanino y grado alcohólico se van notando. Pero una entrada muy, muy elegante, ¿eh? Un gran vino de... así por lo menos en lo primero que percibimos en boca. Tiene una frutosidad brutal, ¿eh? Estamos percibiendo ahí una mezcla de fruta fresca y fruta compotada, ¿no? Pero hemos percibido notas como de frambuesa y también como de mermelada de mora, ¿eh? De mermelada de fruto negro. Pero, repito, una acidez bastante... Que va encrechendo, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Al principio no se nota, pero enseguida, pues, junto con la licorosidad y ese tanino, el vino coge corpulencia o coge, digamos, prestancia, ¿no? Pero en general un vino muy, 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 muy equilibrado, ¿eh? Con eso, con el tacto muy, muy, muy amable en el paso por boca. Esos vinos que te hacen disfrutar, ¿no? Por lo amables que son y lo fáciles que resultan de beber, ¿no? En retronasal, pues, nos está viniendo el puntito ese como ahumado, ¿eh? Como bastante terciario. Mientras que en el posgusto, la guinda del licor es muy, muy potente. También hay un, pues eso, esa mezcla de madera y alcohol, ¿no? Como aduela envinada, también bastante marcado. Con el roble, ¿eh? De fondo, la verdad, como protagonista. Un vino, pues eso, muy, muy bien elaborado. La verdad que estos toscanos, no hemos probado muchos, pero, bueno, es un... Me parece un vinazo, ¿eh? Yo, no sé, le pondría en boca por lo menos un... ¿Qué le pondría? Pues un 92, pienso. Me parece un buen vino. La persistencia, pues, estará en torno a los dos minutos, más o menos, aproximadamente. Por eso, este guiado, la quinta, ¿eh? Del 2019, pues, bueno, muy, muy, muy recomendable, ¿eh? Del gran Carlo Ferrini. Amigos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.